Noticia de última hora. Hay una niña hermosa allá en Nueva York, llamada Nicole, que está cumpliendo años hoy. Quiero aprovechar este noticiero para felicitarla, de parte mía y del tío Carlos. ¿Y tú ven? ¿Qué le dices a la hermosa princesa de Nicole? ¿Sí, algo? No, pues hay que felicitar a esa hermosa princesa allá en Nueva York, de parte, sí, de parte de todo el staff acá, de este noticiero y de Carlos Martínez, para la Nicole, Nicole Martínez, Andrea Nicol. Nicole, ven, Andrea Nicol, es que ella se llama, es una princesa allá. Felicidades, Nicole, que cumpla muchos años más de vida, que Dios la bendiga.